y sepa que se mantiene para este miércoles santo la incidencia de un sistema de alta presión que reduce las lluvias de consideración aunque el viento en ocasiones puede generar lluvias pasajeras cristian peralta está con nosotros buenas noches cristian gracias muy buenas noches las condiciones del tiempo para este miércoles santo bueno pues presentando pocos cambios también debido a que el viento del este mantiene su arrastre de algunas nubes incluso en el día de hoy pudimos observar también pues esa nubosidad rápida en algún momento también algo de humedad una muy debil vaguada todavía persiste pero lo cierto es que ese sistema de alta presión mantiene su mayor incidencia en gran parte incluso como podemos visualizar de la región del caribe hablamos de puerto rico también haití y jamaica y por supuesto parte del este de cuba mientras tanto hablemos acerca de el oleaje porque debemos prestar bastante atención sobre todo para estos días donde muchas personas se trasladan al interior para vacacionar fíjense que se mantiene alterado básicamente en toda la costa atlántica un oleaje que puede llegar a los siete pies de altura pero también se da la situación hacia la isla beata pedernales también donde estará en aumento incluso llegando a los ocho pies de altura esto pudiera aumentar con el paso de las horas y por supuesto mientras avancen los días ya de la suelto de la semana mayor también hablemos acerca de ese modelo de precipitaciones porque como vemos entonces para mañana pudiera estar incursionando más humedad generando algunas lluvias pero para el fin de semana entonces recuerde que se estará acercando una vaguada asociada a un debilitado sistema frontal que promete algunas lluvias básicamente en el norte también hacia el área del nordeste y la cordillera central mientras más adelante es decir para la próxima semana el escenario está dado para que se generen lluvias de importancia ahí en la segunda semana del mes de abril es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo amigos como siempre les invito a quedarse ahí con la misión estelar de noticias rnn porque como siempre les tenemos mucho más no Gracias.